qué lo que mi gente bonita bienvenidos a otro videito de su canal favorito apostando tres mil quinientos pesos en esta doble resbaladilla que va de menos a más o de más a menos como lo quieran ver ahí está la cámara baja y está la puesta la máquina hecha y lo más importante usted viendo este vídeo 7 billetes arriba 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20 21 y 6 abajo 27 premios vean nada más 27 premios hotes en esta maquinita súper bien ordenadita vamos a darle seguro nos irá muy bien darle like suscríbete si no estás suscrito y déjame tu buen y bonito comentario que es muy muy valioso aquí para el canal más valioso de lo que te imaginas así que te lo voy a agradecer muchísimo y ahora sí vamos rellenando la máquina vamos a bajar todo lo que se pueda bajar ahí va más bien ahí viene el primer billete de 500 viene y viene bajando muy bien buenos tiros dobles por los dos lados que hacen que todo baje pero si debo de voladita rapidito a su vean 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 eso qué buena caída qué buenísima caída de monedas qué nos uy vean nada más vean nada más todo se sigue moviendo increíblemente increíblemente la verdad pero bueno nos dio tres premios dos de 100 uno de 200 miren miren y varias monedas buenísimas las monedas eso se vio muy bien se vio muy padre ya tiramos las escaleras que iban de menos a más o de más a menos y llegó sobre todo del lado derecho lleno de monedas del lado izquierdo no tanto así que hay que echarle para que se empareje la situación porque el lado derecho sin muchas muchas monedas ahí va ahora sí de los dos lados bien uy uy ahí se están acomodando y acomodándose muy bien ahí va eso ahí viene el de 500 de efecto cascada empuja el de 50 se puso en una posición peligrosa ese billete de 500 posición peligrosa pero vamos a darle de todos modos ya está arriba sólo falta uno de 500 por bajar en el que está el número exactamente en mero en medio bien lo bueno de esto es que la máquina ya está bien rellenita bien padre bien bonito del de izquierdo no nos ha caído ni un solo premio a ver si por el medio bien 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 el otro de las 50 ya no se ya no se quiso aventar pero está iba a decir está justo en la orilla y me ganó siempre me pasa que me gana siempre siempre bueno dos de 50 acá abajito muy bien empiezan a caer los premios empiezan a acomodar muy bien hasta ahora te llevamos 5 premios ahí eso bien a la izquierda por fin caerá casi tenemos otro de 100 pesotes por ahí muy bien eh muy bien ahí va a ver ahí va dos de 50 uno de 100 y también por aquí cayó uno de 200 ahí está ahí vamos eh ahí vamos es cortejo de grabar tantito voy a estar cuidando la cámara no voy a hacer que se esté calentando que la memoria esté llena a ver vamos a darle tenemos que ver como caen todos y cada uno de los billetes eh ahí está ahí está a ver uy 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 seguimos seguimos viene muy bien eh ya la máquina está completamente llena pero completamente bien bien son monedas ay 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 por la izquierda por fin me empieza a tirar premios por fin por fin ahí va eso ahora vamos acá el de 200 que acaba de caer vamos a sacarlo aquí está otro billete más de 200 uy y el de 100 también eh cayendo solito bien ahí va efecto cascada así es así es uno de 50 con efecto cascada muy bueno uy billete de 500k y hacia acá se decide tenemos ahora sí nuestro primer billetote de 500 pesotes uno de 50 y otro de 100 que vamos a sacarlos de una vez por todas de una sola vez ya está eh vamos a seguirle dando eso bien a ver uy 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 eh no caen no caen vamos a ver bien el de 500 sigue bajando monedas cayendo buena 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 ese de 200 casi cae bien eh haciéndole honor a su nombre de maquina tragamoneda de cascada vamos buena vamos vamos uy el de 500 por el medio primero tiene que empujar tres de 50 que tiene enfrente para poder caer bueno dos ahí está otro billete más lo tenemos con nosotros muy bien voy a mover el monedero hasta acá para ver si puede caerse de 500 si no se me va a quedar ahí abandonado y solito eh ahí va eso bien uy siguen y siguen cayendo le va por la derecha digo que si cae ay le faltó poquitito pero si poquitito vamos 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 ahí está ya casi van acá a ver a ver que más por ahí un billete bajó pero no cayó se debe atorado no importa ahorita vuelve a corta cae ya sea con las monedas o los billetes pero ahorita va a caer ahí está vámonos a seguirle dando que esto va super mega bien eh super super bien eso otro más efecto cascada oh y ahí está el billete que estaba atorado ya cayó ah este ya está más abajo que nada este de aquí cualquier movimiento y va a caerse de a 100 muy bien a ver ahorita chequen este cualquier movimiento cae eh y bien bien de 500 de la derecha adelantándose un poco un poco más máquina totalmente llena viene eso muy bien muy bien uy otro de 200 ahorita lo sacamos déjenme el hecho y lo saco va me extraña que no haya caído el de 100 antes que el de 200 a ver por la derecha para que para que avance el de 500 que tenemos aquí doble premio de 200 y uno más de 50 pesotes ahí está bien ya ya todos están casi llegando hasta mero abajo bueno y y y y y y a ver ese de 50 ojalá que se pueda liberar de ahí que se salga que se salga bien bien se pudo salir y ahorita que se vaya adelantando bien a ver que se acomode esto de efecto cascada con el de 500 si ese de 50 nos hace un auténtico efecto cascada 500 barotes 500 pesotes ahí va otro más de 50 ahí vamos eh poco a poco le vamos ganando a la máquina poco a poco y ese de 500 también por la derecha bajando de nivel poco a poquito a ver vamos a irnos hasta la izquierda el monedero hasta la izquierda a ver si con este tiro ya por fin cae el de 100 porque veo que está ah no ya sé cuándo va a caer ahí justo ahí va a caer ahí 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 que les dije si ese de 500 bajó y lo aventó muy muy fuertemente entonces que tenemos 250 y 100 vamos 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 ahí vamos eh ya nos falta poco pero nos faltan los billetes grandes nos faltan poquitos pero son los menos menos grandes eso a ver son 3 5 de 500 2500 2700 2800 2900 pesos 2900 pesos aún en juego o sea todo el juegazo está ahí adentro eh todo está ahí adentro así que vamos a ser pacientes vamos a ser pacientes vamos a dejar que se acomoden a ver ahí está ahí y de a uno de a uno para que se acomoden y ahorita le echamos más fuerte va eso eso bien ahí van ahí van a ver ese de 500 que está en problemas vamos a ver qué hace espero que se salve y el del medio ya va a caer por la resbaladilla está esperando una moneda ahí va ahí va no 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 hay por la derecha él también está esperando una moneda y que le cayó también por el medio uff casi una moneda que caiga en medio y van a ver cómo se va a dejar caer ese billete ahí está ahí 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 bien y se salva el otro se salva súper bien este de 500 dos billetes de los grandes de los que nos hacen buena la suma igual de 500 pesos 200 200 también ya va a caer todo bien hacia acá eh todo viene movemos el monedero a la derecha porque lo que nos importa ahorita es este del lado derecho y de acá lo dejamos igual eso a la derecha el de a 100 logra caer con otra cascada por los dos lados después por la izquierda otro de 200 la máquina se activa de repente y nos da 2 premios muy buenos a ver a la derecha ahí está tercer premio ahora uno de 500 vámonos ahora solo por la pura izquierda nada más exclusivamente exclusivamente la izquierda a ver a ver ahí va eh uno dos tres ahí está bien buena no se quieren acomodar ahí otra vez eso eso viene cayendo poco a poco ahí va eso eso bien dale uy ay 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 que alcanzó otro de 500 eh me dejó hipnotizado me dejó hipnotizado viendo y si cayó dos de 500 uno de 100 uno de 20 ahí está ahí está buenos juegos nos falta uno de 500 de los grandes y buenos si caen los dos de 50 bien si no pues ya ni modo pero ahorita vamos por el mero mero billetote de 500 pesotes bien bien eso y 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 a y y y y y se me hace que va a estar medio difícil pero bueno vamos vamos no lo mueve le eche varias y no le movieron nada absolutamente nada eso a ver si hay uy ahí si lo movió poquito pero lo movió vamos a ver está en la orilla eso a ver ahí buena cascada y no no lo quiere empujar no quiere empujar ese de 500 a ver vamos a tirar otra vez de una en una para que se vaya acomodando no, yo creo que si aguanta dos en dos no, a ver sí, sí, sí a ver, vamos a ver ay, se movió dobles, tiros dobles entonces ahí va eso bien no se mueve no se mueve no se mueve viene no amigos a mi que se me hace que ese de 500 no va a querer salir eh que se me hace que ese si me va a querer salir y no va a haber de otra más que dejarlo ahí híjole le voy a echar por la derecha uno, dos tiros a ver que pasa eso bien nada eh va dale bien miren se mueve el de 50 pero no el de 500 como ven eso pues yo creo que ya van a ser las últimas monedas que le he hecho ese de 500 porque si no nos va no va a caer de todos modos aunque leche y leche y leche va uy no a ver ahí uy ay si ahí no se movió ya nada más las que me quedan aquí abajo y ya de mi modo todavía tengo la esperanza de que caigan monedas tengo la esperanza de que baje el billete vamos a ver si si es cierto o no la esperanza muera el último y pues bueno siento que aquí hay un bonchecito que puede caer bien ahí va eso bien nos cayeron buenas monedas para seguirle echando y ahí que se vaya moviendo poco a poco poco a poquito bien más monedas eso eso buena uy se movió se movió y aparte me dio monedotas muy bien está dando buenas monedas le echamos como 200 pesos y le regresa a los mismos 200 ahí va uy bien ahí va poco a poco poco a poco vamos a ver vamos a ver a ver a ver qué pasa a ver qué pasa se viene acercando lentamente a ver ahí ahí poco a poco y lentamente se acerca miren ahí lo avanzó un milímetro más tiros como ese por favor ay el de 50 mejor va a caer que el de 500 es más difícil de sacar por la posición en la que está y mejor ese quiere caer ahora esto no me la aceuta le voy a dar por la derecha ah tampoco me la aceito vamos vamos cada vez quedan menos monedas cada vez quedan menos yo sé que si se puede yo sé que si se puede vamos monedotas sigan aventando más más monedas a ver ahí a ver avanza avanza eso ya nada más ese de 500 y ya solo ese bien eso eso uy a ver ahí a ver ahí ay no 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 eh acomodense 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 monedas ahí está caigan 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 es que aquí ya se están quedando todas no se acomodan para que empujen ahí está buen bonchecito ahí premio doble con todo y monedas muy bien hasta ahí nos quedamos hasta ahí le luchamos más sumanle más otro de 50 y otro de 500 y con poquitas moneditas a ver vean nada más sacar todo ahí está nos sobraron estas monedas está perfecto y ahora sí amigas amigos quédense al buen y bonito conteo de billetes ahí hay de 50 más de 50 por aquí se coló uno de 200 y comienzan ahora a sumar los de 100 ahora suman los de 100 pesos último de 100 y vienen los de 200 muy buenos billetes muy buenos también todo nos ayuda todo nos ayuda muchísimo ahí está los de 200 otro de 200 y luego vienen por los que luchamos por los que peleamos por el que nos quedamos hasta el final vamos a ver uff 7 de 7 perfecto saquen sus calculadoras para hacer este bonito conteo 1 2 3 4 5 6 7 por 5 3 mil 500 la pura apuesta 2 4 6 8 10 4 mil 500 4 mil 700 4 mil 900 5 mil 5 mil 100 5 mil 800 pesos más las monedas que tiene adentro y estas que nos aventó al final y nos quedaron dale like suscríbete nos vemos en el siguiente video saludos y bye bye Gracias por ver el video.